que ha venido. Es un amigo, un amigo también. Contame, contame. Bueno, él es un gran amigo, talentoso, actor, modelo también, ¿no? También estuvo en R-Way. Estuvo en R-Way, ¿no? Y es uno de los artistas, bueno, para nosotros que es amigo como más importante que hay también en el festival. Porque aparte está presentando su disco. ¿Cómo estás, Benja? Bienvenido. ¿Cómo andas? Muchas gracias por invitarme. Bien, vas a presentar tu disco también ahora. Sí, estoy grabando y tengo un corte que se llama Mágica Saigon, que hay un videoclip que seguramente la gente podrá ver mientras lo cantamos ahora en vivo. ¿Soltero, casado, viudo, divorciado? Ninguna, esa. Chicas, escriban a nuestra fanpage. Ni soltero, ni casado, ni viudo, ni divorciado. Yo también una serie. Ah, de novia. Claro. ¿Esa vio Jake and Blake? Esa. Ah, sí, sí, sí. Esa te vi yo. Sí, sí, por mí. No sé si le puedan hacer un acercamiento a la mirada de este hombre que tiene así como que... Que parece que el tiempo no pasa. Parece el mar de taík y no sé una cosa que sucede. Después le pasamos la fórmula de la juventud. Perfecto. Pero te quiero contar que Benjamín también va a estar en... En Perú contra el Bulli, ¿eh? Ah, claro. Sí, vamos a estar ahí. Va a estar los dos días, ¿verdad? Los dos días. Sábado y domingo ahí en el festival con los chicos de fans. Acá tengo el polo también para ellos. Y también quiero decirle a la gente que voy a cantar canciones nuevas del disco que estoy grabando en Buenos Aires que ojalá vuelva acá algún día a mostrárselo. Se llama el incógnita que está a tu costado. Indio Márquez, un fuerte aplauso, gran guitarrista. ¡Repulido! Gracias por haber venido. Gracias. Ícono, ícono del rock argentino. Yo tengo ojos más lindos que él, por eso vine con Lentus. Adiós. Perdón, quiero agregar algo en este momento que va a haber un momento fan con Benja Rojas. Le aviso a todas las fanáticas porque Benja tiene muchas fanáticas acá en Perú. Y van a poder subir al escenario por ahí y estar muy cerca de él. Así que... Yo tengo vara con mis hijas porque te digo a vos y ya. Y por cierto, voy a tener también un encuentro con todas las fans peruanas. Vamos a hacer un meet and greet el sábado después de Perú contra el bullying. ¿Dónde? Así que pueden fijarse en mi fanpage oficial, Benja Rojas Oficial se llama. Benja Rojas Oficial es mi fanpage de Perú. Tu polo. ¿Nos cantas el tema, por favor? Un aplauso para él y para los chicos. Ahora me siento. Podría ser la fruta del dragón que me libera de este sol. Si el tiempo va a gran velocidad, soy un fantasma en tu ciudad. Cuando ves tu luna, de este lado sale el sol. Entre tanta gente mis ojos se descubren siempre a vos. En la mágica saigo. En la mágica saigo. Vida en el túnel de la mágica saigo. En la mágica saigo. Todo sucede. Todo sucede en la mágica saigo. Podría ser los campos de arroz. Un templo de la mágica saigo. Un templo de tranquilidad. Un templo de tranquilidad. Un templo de tranquilidad. El cuerpo está vibrando su compás. En la mágica saigo. En la magica saigo. En la magica saigo. En la mágica saigo, en la mágica saigo, todo sucede en la mágica saigo, la mágica saigo. ¡Gracias por ver el video! ¡Que pasen los platos! ¡Que pasen los platos! ¡Picarones! ¡Picarones, por favor! ¡Quiero aprender a hacer eso! ¡Es re difícil! ¡Escúchame! ¡De verdad, gracias por estar con nosotros! ¡Gracias a vos por invitarme! ¡Nos vamos con la señora Sasaki, que es una máster en cocina! ¡No voy a poner mi teléfono acá! ¡Estos son los anticuchos de alpaca! ¿Han comido alguna vez? ¡El ceviche y los picarones! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Venga, venga a la comida! ¡Gracias, reina! ¡Gracias! ¡Vamos a pegarnos aquí! ¡Vamos a pegarnos aquí! ¡Aca los dejamos un ratito bien acompañados! ¡Si quieren, no se vayan para que ponen lo de la señora Sasaki! ¡Por favor! ¡Este es el ceviche típico peruano! ¡Gracias, mi amor! ¡El anticucho de... ¡Este es un postre de antaño! ¡No! Y, ¿se echó o el taco? ¡Es quedar en su casa, Che! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos rápidamente! ¡Vamos con la señora!